¿Y qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Nayi Carmona y desde Acapulco te mando un beso gigante y bienvenidos a un nuevo video. Oigan, estoy extremadamente feliz porque por fin me dique a grabar otro video para YouTube. La verdad es que es muy difícil mantener esa constancia en YouTube para los que trabajamos, que dedicamos a otras cosas. Es muy, muy, muy difícil, pero no quiero dejar a un lado lo que me gusta hacer por la rutina, por el trabajo. Así es que aquí estoy. En este momento estoy en mi día de descanso. Hace ya algunos meses que no veo a uno de mis mejores amigos, que es Luis Alcaraz. Y el día de ayer estuvimos platicando muchísimo y decidimos que deberíamos de juntarnos para hacer contenido, para grabar videos, TikToks, Biles, lo que sea. Pero el chiste era verlo. Bueno, les muestro ahorita que lleguemos a su casa. ¿Qué haces? ¡Pavoso! Me tienes que saludar. Ah, es que estaba mojado y no te vas a caer. ¡Ay! Traigo tenis. Que por cierto, ¿quieres que te cuente una anécdota de estos tenis? Claro. Tengo como dos meses con ellos, pero un día me subió una moto y se me derritió el tenis. ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy? Pues los planes son hacer TikTokers. No, no, hacer TikToks. TikToker es la persona. No, por eso, hacer TikTokers. O sea, hacer TikTokers. Ajá. Triunfar en TikTok. Ajá. Vamos a ver si sale. Porque Luis apenas abrió su cuenta, yo llevo meses diciéndole que la abra, que la abre, que la abra, y no me hacía caso. Hasta apenas que no sé. ¿Por qué la abriste? ¡Aburrimiento! Ay, es que me cansé. Mira que es padre. Oye, tú tienes mucha, mucha mano para el vlog, ¿eh? No, pues nada más lo agarra aquí ya. Tú lo agarras así, te cansas, ¿sí? Con la cámara está acá, no hay pedo. Claro que sí. Me puse bien guapís, bien guapérrimas para hacer el TikTok. Entonces, el cap, el cap. Con el tenis derretido. ¡Cállate! Bueno, yo estoy con el espíritu en el palo. Ahorita checamos, checamos, checamos a ver qué podemos hacer. A mí me gusta bailar, pero él es muy creativo como para hacer coreos y ese tipo de cosas. El pedo va a tener que te lo aprendes. Creo que ensayó 15 años en sus tiempos. ¿Tienes que a Manuel le puedes apreciar? ¡No! No, vamos, ya lo hago así. Ya, sí, vale, vale. Voy a guardar los borradores porque me da mucha risa. Estamos intentando hacer el reto de los 9. Gua. 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 No sé cómo se llamaba yo. El caso es que Luis no puede hacer los 9. O sea, yo sé que sí puede, pero ahorita no sé qué está pasando. No se está, Aja no se está coordinando. ¿Qué te pasa? No sé. A ver tú. Pero, si ustedes ya saben, despacito, ¿ok? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y tal. A ver, a ver, a ver, aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y abajo. Y luego. Sí. Y cuando abras la mano, voltearla, a ver, y sigue, y síguela con tu mano. Pero es que es rápido esta mamada. Yo no sé si me va bien haciéndolo rápido. Siento que lo voy a ver así. No, pues es que entonces tienes que hacer lo que siempre haces con tu cuerpo. Siempre lo haces como robot. Así. Eso todo el tiempo lo tienes que estar haciendo. Todo eso, eso, exacto. Bellísimo. Vamos a ensayarlo. Vamos a ensayarlo. Sí, yo también siento que lo puedo mirar. Son los cinco primeros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Pum! Hay un paso libre, otra vez Cuando yo subo aquí como que hacemos el ¡Hola! No estás así, no mames Atrás de mi mejor, mira Yo te tapo ¿Ya estás montado? No ¿Así? No, pero no te ves Mira, párate No te ves, párate ¿Ves que no te ves? No, pues no sé, no te vienes ¡Ah, qué tenis! ¡Adiós! ¡Adiós! Si te ves un nuevo video, pues no te lo avisen Dejen su comentario que fue su parte favorita del video A ver, a ver, a ver, a ver ¿Estás despidiendo mi video? Ni siquiera hemos terminado ¡Todo bien! ¡Tacos! 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 Bueno, acabamos de pedir tacos ¡Gracias! En este momento vamos a comer tacos Ajá, es un platillo Pero es lo mismo Vamos a hacer tacos de ese platillo Bueno, no hay mucho, no hay mucho Fortachón Fortachón se llama fortachón, eh Fortachón Fortachón se llama el platillo Aclara Se llama fortachón Hay muchos, pero en especial este es mi favorito Este y la gringa especial Coincido contigo Oye, a ver cuando va siendo como vamos a un elevadorcito, ¿no? De hecho ya estamos yendo con los vecinos Vamos a poner un elevador porque si esta Virga, ¿y ese que fue? Tu pues, hijo Hemos llegado al final de este video Espero que de verdad les haya gustado Que se hayan divertido con nosotros Que se hayan entretenido Sí, sí, sí Porque la verdad lo disfrutamos muchísimo ¿Tú qué piensas? La verdad sí, me la pasé muy bien, muchas gracias Muchas gracias, la verdad es muy bonito Sí, sí, sí Aquí voy a estar dejando todas nuestras redes sociales también En Instagram puedes encontrar a Luis como Luis Alcaraz Oficial Y a mí, obviamente como Naye Carmona Con doble A Final Como que ya me voy a volver un poco más frecuente En esa red Me gustó, me gustó mucho, me divertí La verdad, gracias también Por inspirarme a ese movimiento tiktoker No me queda más por decir ¿Quieres decir algo? Pues no, gracias por estar aquí Y cuídense mucho A ver cuando nos volvemos a mirar Colaboraciones y las colaboraciones Sí Bueno, ya, ahora sí Terminamos este video Yo soy Naye Carmona Luis Alcaraz Nos vemos en la próxima Te mando un besito gigante Gracias por estar aquí Que Dios te bendiga Bye 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 Ay, eres un exagerado Todavía... Eso lo habías puesto ¡Ya lo puse! ¿Cómo es? No, es esto Siempre lo digo Bye Bye